¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy, continuando con la unidad de dibujo técnico, vamos a aprender acerca de los polígonos. Los polígonos son figuras geométricas o espacios cerrados limitada por tres o más lados. El término polígono viene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa lados. Los polígonos se clasifican según el número de lados que tienen. El día de hoy vamos a dibujar tres figuras de polígonos, un triángulo, un cuadrilátero y un pentágono. Muy bien, comenzamos. Los polígonos que vamos a realizar van a ser a partir de una circunferencia de 7 centímetros. Es decir, vamos a utilizar nuestro compás y vamos a abrirlo a una anchura de 7 centímetros. Trazamos el círculo y marcamos el centro del mismo. Recuerden que es la marca que deja el compás. Ahora bien, con nuestra regla vamos a trazar una línea vertical que atraviesa el centro de la circunferencia. Y en cada extremo de esa línea vamos a colocar punto A y punto B. Colocamos la punta del compás en el punto B y la punta del lápiz en el centro y trazamos dos líneas que atraviesen la circunferencia. Como pueden ver, estas marcas forman una especie de X. Colocamos un punto en el centro de esas X y tenemos ya el punto 1 y el punto 2. Con nuestra regla unimos ambos puntos y esta será la base de nuestro triángulo. El punto 1 y el punto 2 lo unimos entonces al punto A. Y aquí tenemos los tres lados de nuestro triángulo. Aquí tenemos nuestro primer polígono terminado. No olviden ponerle a par su nombre, curso y sección. Continuamos con el cuadrilátero. Nuevamente una circunferencia de 7 centímetros y trazamos una línea horizontal que atraviese el centro. Colocamos el punto A y el punto B. Nuevamente con el compás colocamos punta del compás en el B, lápiz en el centro y trazamos las líneas a los lados. Punta del compás en el A, punta del lápiz en el centro y trazamos las líneas a los lados. Justamente donde tenemos esas marcas colocamos los cuatro puntos de nuestro cuadrilátero y unimos. El siguiente polígono que vamos a realizar es el pentágono. En este caso es una figura que tiene cinco lados. Por su dificultad hay que poner mucha atención. Nuevamente hacemos la circunferencia de 7 centímetros y vamos a trazar una línea horizontal y una línea vertical que atraviese el centro del círculo. Colocamos el punto A, punto B, punto C y punto D. Ahora vamos a encontrar el punto E. Este lo encontramos entre el A y el centro. Buscamos la mitad de 7 centímetros que es 3.5. Marcamos y ahí tenemos justamente el punto E. Esto nos va a dar pauta para encontrar ahora el punto F. Para encontrar el punto F colocamos ahora la punta del compás en el E y la punta del lápiz en el C. Trazamos una curva y justamente donde se une la curva con la línea horizontal, justamente ahí tenemos el punto F. Para encontrar los cinco lados de nuestro pentágono tomamos la medida del C al F. Esa es la distancia para los cinco lados del pentágono. Marcamos primero los puntos superiores. Recuerden la distancia del C al F. Ahora justamente en esas marcas que hicimos colocamos la punta del compás en el centro y trazamos dos marcas en la parte inferior. No olviden que debe tener la misma distancia del C al F. No deben perder esa medida. Como pueden ver es la misma distancia en cada lado. Ahora lo que hacemos es colocamos un punto en cada uno de esos lados, justamente en el centro de esas marcas y unimos el punto 1 con el C, el C lo vamos a dar como si fuera el punto 5, el C con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 4. Y aquí tenemos nuestro pentágono. Listo, no olvidemos colocar su nombre, curso y sección en cada una de las figuras. Recuerden por favor no vayan a borrar el procedimiento. Tienen que hacerlo, tomar la fotografía con todo el procedimiento. No es que usted me va a presentar solamente la pura figura, no. Tiene que ser con todo el procedimiento que realizó con el compás y la regla. Bien jóvenes, eso ha sido todo. Nos estaremos viendo próximamente en otro video realizando otras figuras. Se cuidan, hasta la próxima, bye bye.